Y ahora nos dejamos con la crítica de cine de Juan Carlos Ampie sobre la película Joker. Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Ampie. Mi madre siempre me dice que me sorprender y ponerle un rostro feliz. Un hombre emocionalmente frágil se convierte en un psicópata en Guasón, la nueva película que dramatiza el origen de uno de los villanos más emblemáticos de la mitología de Batman. La crueldad casual de la gente, las injusticias del capitalismo y la patología mental de Arthur Fleck conspiran para convertirlo en el enemigo público número uno de Ciudad Gótica. La película de Todd Phillips tiene el acierto de asignarle el papel principal a Joaquin Phoenix. El actor pone todo su talento e intensidad al servicio del personaje. Falta que hace, porque este ya es el sexto Guasón de nuestra era. George Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Cameron Monaghan, Jared Leto y ahora Joaquin Phoenix. ¿Cuántos Guasones necesita uno en su vida? Buscando un lugar distintivo en el errático universo cinematográfico de DC Comics, Guasón hace gala de pretensiones artísticas inusuales en este género, gobernado por la homogeneidad estilística de los estudios Marvel. Pero la atmosférica fotografía de Lauren Cher y la música de Hildur Gunadotir son un maquillaje que oculta la superficialidad de la película. Guasón trafica en nihilismo juvenil y construye un discurso secretamente reaccionario, que supone que un levantamiento contra un sistema injusto solo puede ser producto de las manipulaciones de un psicópata. Los elementos más interesantes de Guasón son tomados directamente de películas del director Martin Scorsese, desde Taxi Driver hasta El Rey de la Comedia. Sin embargo, los realizadores reconocen implícitamente esta deuda al concederle un papel a Robert De Niro. Guasón ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y ya se habla de una nominación al Oscar para Joaquin Phoenix. Sin embargo, los talentos de este actor están mejor servidos por películas como vicio propio y La Inmigrante donde puede construir un personaje distintivo. Aquí simplemente adopta un disfraz. Es un ejercicio actoral vistoso, pero vacío. Para mí, la película es regular, pero eso no detendrá a nadie de verla. Guasón está disponible en su pantalla favorita. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias.